¿Quién soy yo para que el grande me acerque así? Me encontró en mi perdiz su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, me reza su gracia en mí. Aún siento yo pecado, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. En tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Una vez más. En tu casa, Dios, si tu amor a mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque soy Hijo de Dios. Gracias, Padre. 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 El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Jesús resucitó, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Es mi adoración a Cristo el Rey Encontrado ya no estoy Por tu Espíritu en ti Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria vivo en ti Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí Encontrado ya no estoy Por tu Espíritu en ti Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria vivo en ti Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria vivo en ti Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí Jesús, Jesús y Dios Y vivo está en mí Dan un aplauso que se lo merece Amén, aleluya Gracias iglesia por adorar con nosotros Esperamos que abras tu corazón En ese día el Señor tiene algo maravilloso para ti Dios te bendiga Gloria a Dios Un aplauso al Señor Gloria a Dios Tome sus asientos por favor Y tenía unos anuncios que son importantes Que me han pedido que los anuncios Anuncio otra vez En caso de que alguien llegó un poquitito tarde Sabemos que el departamento de mujeres está afuera Ahora está teniendo una actividad Ellas han trabajado, son todas voluntarias Y han estado trabajando arduamente Por un par de meses Están teniendo una subasta silenciosa que se llama Básicamente puede ir allá a ver lo que están ofreciendo Y a la tarde el que gana le van a decir quién es Usted pone ahí su oferta Pero si usted gana tiene que comprarla por lo obvio Pero la oferta es en silencio En otras palabras Usted no sabe cuánto otra persona ha ofrecido Y tienen ahí muchas cosas Pueden salir afuera Y la razón que estamos a Bueno Ellas han estado trabajando arduamente Pero no sé si han podido notar un poco Que no tenemos todas las cámaras Hemos dicho por mucho tiempo Que las cámaras están muy viejas Ya se nos fue otra Nomás nos quedan dos Y son dos del lado Así que está muy limitado Lo que se puede enseñar Necesitamos 50 mil dólares Para el puro enganche El puro enganche Y nomás para recordarle Básicamente una cámara De las que vamos a tener que agarrar Con una cosa y otra Salen de 30, 40 mil dólares Por la cámara No en la instalación No en el aparato No se pone la pura cámara Una la cámara cuesta Aproximadamente 25 mil dólares Y el lente Los más baratos Para unas cámaras Son de 10 mil Y en otras cámaras Más lejos Uno hasta 40 mil dólares Costó el puro lente Así que estamos hablando De una cámara De 65 mil dólares Y eso no incluye cable No incluye Entonces es un sistema Muy caro Pero la cosa es que Dios Si pudimos comprar esto Cuando había una acumulación De menos ingresos Mucho más pequeña De lo que teníamos entonces En el año 96 Yo estoy seguro Que Dios nos va a suplir Lo que nosotros necesitamos Para eso Y viene de nosotros Entonces amén Digan gloria a Dios Amén Alguien no está muy convencido Pero amén Bueno las mujeres Están afuera A ver cada centavito cuenta Le voy a pedir Si hermano o hermana Si usted llega un poquito tarde Todavía ya dio su ofrenda Pero Dios le toca Que por favor Terminar el servicio No se vaya Sin poner en un sobrecito Ponga para cámaras Una ofrenda Puede usar el kiosco Puede usar su tarjeta crédito Es muy importante Que nosotros Levantemos este dinero Todavía va a ser Estamos hablando Los 415 mil dólares El paquete entero Y eso es cortando Bastante cosas Que hemos cortado Que ya no No hay mucho más No se puede cortar 415 mil dólares Y sería un préstamo Por cinco años Que si usted hace los números Va a ser un préstamo Extremadamente alto Así que hermano Vamos a poner Dios nos quiere bendecir Amén Vamos a ponernos agresivos Lo que Dios le ponga En su corazón No se vaya de aquí Hoy sin dar Una ofrenda especial Lo que Dios le ponga En su corazón Hágalo Y otra vez No estoy diciendo Ningún número Lo que Dios le ponga En su corazón Nos faltan Aproximadamente 25 mil dólares Y tenemos que Después de eso Para dar una idea Cuando firmemos El contrato No es como si uno Va a Best Buy El mismo Dame esta 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 Y no Es un proceso Mucha ingeniería Normalmente De seis a ocho semanas Después que se firme El contrato Es cuando vamos a empezar A los equipos Empezar a ser instalados Entonces No pienso que nos quedan Dos meses Con estas cámaras Porque ya no se fue Me imagino que las otras Que tienen El mismo tiempo Ya ahorita están también Para retirarse Las dos Y usted sabe como es Que cuando una persona Se retira Todos los que la conocen Quieren retirarse también La misma cosa Trabaja con las cámaras Yo no sé como es eso Pero así es como funciona Bueno Hablé de eso Me pidieron entonces Grupos de conexión Por favor Hágase miembro De un grupo de vida Ustedes estuvieran reuniendo Con un grupo De hermanos Hermanas Tratamos de hacerlo Si usted es una familia Usted es soltero Soltera En grupos Personas que tengan Cosas comunes Para más información Al terminar el servicio Empiezan mayo 13 Hágase parte De un grupo de conexión Así todos van a estar Conectados Es una hora Que se van a reunir Una vez por semana En diferentes lugares Usted va a tener Una relación Mucho más íntima Más personal Con otros hermanos Y hermanas Que la aman mucho Así cuando usted Tiene una necesidad Ahí mismo están Los hermanos Y hermanas Para poder apoyar Para poder adorar Y usted va a ver Como usted va a crecer Espiritualmente Así que por favor Hágase miembro De un grupo Y me dijeron Que van a permitir Que cualquier persona Que no se ha hecho Parte de raíz ¿Cuántos nos inscribieron Para raíces esta vez? ¿Cuántos nunca han tomado Raíces? Levanten su mano Estoy curioso Ok Ok gracias Muchas gracias Lo aprecio Hermano Están pidiendo Una oportunidad Muy especial Es para que usted Tenga una relación Mucho más íntima Más cercana Con Dios Inscríbete Inscríbete Usted se va a reunir Para que usted Para que usted vea Como Dios Si nos quiere hablar Así que sea parte De eso No desprecio Esta oportunidad Amén Ok Pienso que ya Lo cubrí Todos los Anuncios Que me pidieron Que otra vez Que lo diga Y también El jueves A las 12 En la ciudad De Bellflower Allá atrás Podés ganar más información Con el website De nosotros Van a tener Es el El día nacional De oración Yo he tomado Una parte Ahí con la ciudad Es a las 12 Pero Hermanos Hermanos Les voy a pedir un favor Este jueves De 7 a 8 Este jueves Aquí Nosotros vamos a tener Un servicio De una hora Una hora no más El servicio Va a ser en inglés Pero voy a pedir Su apoyo Vamos a orar Va a ser un servicio Con adoración No es De predicación Es adoración Y oración Una hora Pero vamos a pedir Que vengan Queremos apoyarnos Como hemos tenido algo Para el departamento De inglés Y siempre estamos limitados Este Lo tomamos como una oportunidad Vamos a tratar De pasar información Pero no queremos Que venga Que alguien venga Por primera vez a la iglesia Y que no haya nadie aquí Entonces hermanos Aunque usted no No entienda inglés Por favor Dios entiende Su idioma Cuando vamos a estar Aquí orando Así que este jueves Empezamos a las 7 Terminamos a las 8 Una hora no más Vamos a estar aquí El servicio va a ser inglés Vamos a estar orando Por el país Y obviamente Si usted también Siente la inspiración Usted puede estar orando Por el país De donde usted vino También Porque si usted Está viendo aquí Este es su país Ahora también Entonces nosotros Vamos a empezar Orando primariamente Por donde vivimos nosotros Y donde están Nuestros seres queridos Que Dios los proteja Y los bendiga Y use los líderes Para tomar decisiones Apropiadas Amén ¿Cuántos ahora Me prometen Que van a venir acá Este jueves De 7 a 8 Levanta la mano Prometido Ok Gloria a Dios Algunas muchas gracias Se lo aprecio mucho Los otros que no levantaron Su mano Ajá Vamos a tener Hot dogs gratis Vamos a tener Sodas gratis Vamos a tener chips Pero como no levantaron Su mano Ya no se le va a dar nada Estoy jugando Pero si Al terminar el servicio Vamos a tener Hot dogs Sodas Y chips Completamente gratis Y así que por favor No vengan Que sea esa la motivación Pero tampoco nos dejen Con tanta comida También porque después La próxima vez No voy a poder ir Van a tener que traer Como un barril Rodando aquí Para el domingo que viene De todos los hot dogs Que me voy a comer Bueno hermanos Vamos a abrir Nuestras Biblias A Juan Capítulo 12 Juan Capítulo 12 Pongan su Su marcador Ahí Ahí Les voy a contar Una historia Que un grupo De evangelios Evangélicos Un grupo De evangélicos Se me salió bien La palabra ahora Un grupo De evangélicos Decidieron Que tenemos Que reunirnos Como evangélicos Porque estamos Nosotros siempre Divididos Acerca de Cómo es que se Tiene que adorar Porque una persona Una dominación Quiere de una manera Otra de otra Vamos a reunirnos Vamos a tener Un día Donde nos Todos pongamos De un acuerdo Entonces llegaron Ahí Y rentaron El auditorio Cuando fueron Ahí Encomenzó Un fuego En la puerta De adelante Y rápido Rápido Aunque estaban Ahí para unirse Rápido Rápido Salió un pastor Todos los metodistas Solamente Vengan para acá Para esta esquina Nosotros metodistas Vamos a orar Nomás Porque nosotros Somos los únicos Que Dios escucha Rápido Y se fueron Entonces los luteranos Los luteranos Dijeron Nosotros No creemos Que esto puede Estar sucediendo En esto Vamos aquí A reunirnos Aquí A ver Cómo vamos A arreglar Este fuego Entonces los bautistas Que son bien 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 Estructurados Los bautistas Rápidos Se paró Un pastor Bautista Vengan para acá Nosotros somos Bautistas Nosotros somos Con esta gente Loca Nosotros nos vamos A organizar Hagan dos filas Una de hombre Una de mujer Poder marchar Pero todavía Con todo el corre Corre Estaban tratando Ellos de luchar No se podía ver Nada El fuego sigue El humo Está incrementando Y después Viene un grupo Nosotros somos Los que creemos En la prosperidad Todo lo que tenemos Que nosotros creer Es que si tenemos Suficiente fe Ese fuego No existe Y por fin La cosa está Todo el mundo está peleando De cuál es la manera Que van a apagar el fuego Cómo se va a ir Y después viene Una secretaria Agarra un extinguisador Extinguisher Extinguidor de fuego Básicamente agarra Prende la manguera Le pone agua Y el fuego En el pasillo Se apagó ¿Qué es el punto De todo esto? Que nosotros Hacemos las cosas Más complicadas De las que son Nosotros pensamos Que nosotros Somos la solución Acuerdo Nuestras tradiciones O ideologías O creencias Pero la cosa es Que adoración Vamos a hablar Un poquito aquí Acerca de Qué es lo que Adoración Y vamos a ver Que hay ciertas cosas Que nosotros Tenemos que hacer Porque Dios No recibe Todas adoración Entonces es muy importante Que nosotros pongamos Atención aquí Para poder A ver Qué es Adoración Que Dios recibe Lo que vamos a ver aquí Que Dios Nomás acepta adoración Que viene De nuestro tesoro Y nosotros Se la estemos dando Con un corazón Lleno de gozo Un corazón Gozoso ¿Por qué? Porque Cristo dice Cuando está tu tesoro Ahí estará tu corazón No, cuando está tu corazón Ahí estará Tu tesoro Entonces lo que nosotros Valuamos en nuestra vida Ahí está nuestro corazón Ahí va a ser Nuestra motivación Y otra vez Dios no recibe Segunda De nadie Entonces El mensaje De este El título De este mensaje Es adoración Que bendice Porque cuando nosotros Adoramos a Dios Él nos va a bendecir Nosotros adoramos Y Él nos está bendiciendo Y se va a tratar Acerca de Juan Capítulo 12 Del 1 al 8 Antes de seguir Estoy curioso Vamos a hablar Acerca de Juan capítulo 12 Aquí tenemos Una jovencita Se llamaba María Que amaba Mucho a Cristo Siempre estaba A los pies de Cristo Como se conoce Ella Y que Ella le puso Una fragancia Vamos a hablar Más detalle Por lo obvio Pero si ustedes Saben La historia Que estoy Mencionando yo Y lo han leído En Mateo Marcos Lucas Y Juan Levanten la mano Si han estudiado Los cuatro evangelios A ver Alta Alta Quiero ver Ok Ok Gloria a Dios Muchas gracias Ok Gracias Bueno Si verdad Lo hicieron La palabra Que para mí Fuera Justa Fue Porque No están De acuerdos En los evangelios Mateo Y Marcos La pone Esta situación Que sucede En la casa De Simón El que fue Leproso Y había sido Que cosa Había sido Sanado Lucas Lucas Pone esta situación En una casa De un fariseo Que se llama Simón No usa El nombre De la mujer María Y le pone Otra información Que no están En los otros evangelios Y para muchos Cuando nosotros Leemos aquí Juan Dice que estaban En la casa De Lázaro En Betania Entonces Que es lo que sucede Bueno Ahí podemos ver Que la palabra De Dios Es la palabra De Dios Y nadie Ha cambiado Nada Cada vez Que cuatro Personas Ven cuatro Cosas Del mismo Incidente Pero a través De ocho Ojos Dos cada Persona Van a ver Las cosas Diferentes Van a interpretar No todo el mundo Ve todo Instantáneamente Cuando uno Reacciona Que algo sucedió Ya pasó El tiempo Y uno Tiene que empezar A imaginarse Que fue lo que vi Que fue lo que vi Como no tenemos Un video Podemos confundirnos Un poco Pero aquí miramos Que lo que sucedió Sucedió Hay comentaristas Que tratan De justificar Que lo que sucedió Era que lo que sucedió En Lucas Era otra mujer Porque no le pone El nombre Porque la pone Como si básicamente Una mujer pecadora Algunos dicen Eso quiere indicar Implicar Que es una prostituta Y María No fue prostituta Entonces dicen Estas son dos cosas Separadas Pero tenemos Simón el fariseo En dos Tenemos Simón Tenemos Simón El leproso Que fue sanado Y en Juan Tenemos a quien Que están En la casa De Lázaro Bueno Yo pienso Que eso nomás Fue una ocurrencia Con la misma persona Que es María Que la vamos a leer Pero como yo le mencioné Eso Lo más fácil Para muchos pastores Porque no tienen respuesta Le preocupa Entrar en estas cosas Yo no estoy aquí Para temer La palabra de Dios Al contrario Mi responsabilidad Es exponer La palabra de Dios Alguien no lo quiere escuchar Está bien Por eso en este país Hay puertas que entran Para afuera Y también para Y para adentro Y para afuera También el que le gusta Pero yo estoy aquí Para explicar Y exponer La palabra de Dios Entonces ¿Cómo es que nos podemos Poner juntos? Bueno básicamente A lo mejor Simón el fariseo Era un fariseo Antes Y después Agarró lepra Y Cristo lo sanó Simón el fariseo Simón también Que fue leproso Pero la cosa es Que estaban En la casa De Juan De Lázaro En Juan Bueno Estaban en Betania Que se puede llamar La ciudad La casa De Lázaro Porque Juan Está enfocando En Lázaro Entonces cuando miramos esto No es que hay Contradicciones Por decir Es que tenemos que entender Que cada uno A su manera Lo 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 escribió Lo documentó Pero Lucas No fue un testigo Lucas Básicamente Lucas Que era un doctor Un médico Lo que él Empezó a hacer Él empezó A entrevistar Tenía mucha educación Como si fuera un reportero Empezó a entrevistar Testigos Que le dieron Esta información Y ahí Como tenemos El libro de Lucas Por eso tenemos Mucho más información Que los otros evangelios Porque él fue Y entrevistó Diferentes personas Así que ¿Cuántos tenían Pregunta Antes de Dios Responder esta pregunta Levanten su mano Cerca de eso ¿Cuántos nunca Se dieron cuenta Que habían Estas variedades? Si no se dieron Cuenta Levanten la mano Estoy Ok Algunos Ok Está bien Honesto Pero por eso Es bueno venir Aquí a la casa De Dios Para poder Entender esas cosas Pero ya que estamos Listos ¿Están listos Para comenzar? Amén Gloria a Dios Vamos a ponernos De pie Por favor Vamos a tener Una palabra De oración Antes que entremos Aquí al libro De Juan Y vamos a mirar Dos cosas Que tenemos Que nosotros Hacer Y la tercera Es lo que Nosotros Recibimos En adoración Vamos a orar Padre celestial Aquí estamos Aquí delante De tu presencia Te damos gracias Por todos los hermanos Y hermanas Que están sirviendo Ahora Padre Los que están orando Para que este servicio Sea bendición Padre que tú Les bendiga Grandemente Los que se prepararon En oración Para venir aquí Para que tú Los uses Grandemente Que tú Los bendiga Grandemente Ahora que estamos Aquí Padre que tú Llegues aquí Que tú Nos hables Que tú Me uses A mí Para exponer De tu palabra Que cuando Nosotros Salgamos De aquí Tengamos Un mejor Entendimiento Acerca De tu palabra Que nosotros No solamente Detengamos Ese entendimiento En nuestra mente Y en nuestro corazón Sino que nosotros Lo apliquemos Y Lo compartiéramos Con nuestros seres Queridos Amistades Y que lo Vivamos Día Tras Día Padre Toca Cada corazón Aquí Nosotros No podemos Adorarte Si no es Tu espíritu Que transforma Nuestro corazón Nosotros Estamos en un Cuerpo Canal Que todo lo Que quiere Es recibir Adoración En vez de Enviarte A ti Adoración Así que Que tú Nos cambies Que nosotros Salgamos De aquí Y tengamos Una apreciación Mucho Más Grande Que jamás Hemos Tenido Acerca De la Importancia Y la Responsabilidad Que nosotros Tenemos Cuando venimos Aquí A adorarte Así que Padre Aquí estamos Háblanos En tu nombre Padre Celestial Amén Tanto de pie Yo voy a Vamos a leer Aquí del 12 1 al 8 Nomás Para darle Un poco Más Información Estábamos En el día En la serie De Día de Resurrección Pero la Cosa es Que para Que ustedes Tenga una Mejor Apreciación Vamos a Empezar Momentaria Ok Quiero que Entiendan Que el Capítulo 1 al 11 de Juan Piensenlo 1 del 11 de Juan Son los Primeros Tres Años De la Vida De Cristo El Capítulo 12 Se va A enfocar En Los La Primer Parte De Los Últimos Días De La Última Semana De Cristo Y De 13 Hasta El 20 Por Decir Ahí Los Últimos Tres Días De Cristo Hasta Que Fue Crucificado Así Que Siete Capítulos Son Tres Días Uno Al Once Tres Años Y El 12 La Primer Vamos A decir Mitad De La Última Semana De Cristo Entonces Nosotros Estamos En El 12 Por Eso Dice Vamos Aquí A Leer Yo Estoy Usando La Reina Valera Contemporánea Y dice Seis Días Antes De La Pascua Y El Amor Está Diciendo Ay Porque Vamos A leer Eso Ya Nos Pasamos De Eso No 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 Tenemos Que Cubrir Esto Porque Aquí Hay Algo Que El Espíritu Santo Nos Quiere Decir Dice Seis Días Antes De La Pascua Jesús Fue A Betania Donde Vivía Lázaro Muchos Dicen Oh Que Estaba En La Casa De Lázaro En La Traducción Se Puede Entender Así Pero La Cosa Es Que Usando Los Otros Evangelios Se Puede Que Estaba En Betania Y Ahí También Estaba Lázaro Dice El Que Había Estado Muerto Y A Quien Jesús Había Resucitado De Los Muertos Ahí Le Ofrecieron Una Cena Y Marta Servía Y Lázaro Era Uno De Los Que Estaba Sentado Con Él A La Mesa Una Traducción Mejor Dijera Comiendo Con Él A La Mesa Pero Van A Ver Porque Es Importante En Unos Momentos Dice Entonces María Tomó Unos 300 Gramos De Perfume De Nardo Puro Que Era Muy Caro Y Con El Unió A Los Pies De Jesús Y Con Su Cabello Los Enjugó Y La Casa Se Llenó Con El Olor Del Perfume Y Dijo Judas Escarriote Hijo De Simón Que Era Uno De Los Disípulos Y El Que Más Tarde Entregaría Jesús Dijo Lo Siguiente En El Versículo 5 Por Que No Se Vendió Este Perfume Por 300 Días De Sueldo Y Ese Dinero Se Les Dio A Los Pobres Entonces Nos Clarifica Aquí El Autor Juan Que No Dijo Esto Porque Se Preocupaba De Los Pobres Sino Porque Era Un Ladrón Y Como Tenía La Bolsa Traía Lo Que Se Echaba En Ella Versículo 7 Dice Entonces Jesús Le Dijo Aquí Viene Jesús El Siete Y El Ocho Son Palabras De Cristo Dejala Tranquila Que Ha Guardado Esto Para El Día De Mi Sepultura A No Siempre Me Tendrán Tomen Sus Asientos Por Favor Para Nomás Tener Otra Vez Un Poco Más De Apreciación Ahí No Importa Si era Simón El Fariseo Simón El Leproso El Que Era Era Un Dueño De La Casa Pero La Cosa Es Que Estaban Sus Doce discípulos Mirando Mateo Y Marco Entonces Ya Tenemos Trece Gente Estaba María Y Marta Y Lázaro Bueno Y Jesús Quiere decir Que Por Lo Menos 17 Personas Había En Esta Casa Por Lo Menos 17 Personas Habían En Esta Casa Cuando Sucede Lo Siguiente Pero La Cosa Es Que Cuando Ellos Se Congregaban En Ese Tiempo Ya Los Judíos Habían Dicho Que Cualquier Persona Que Está Afiliada Con Jesucristo Los Iban A Tirar Del Templo Y En Otras Palabras Usted No Hubiera Podido Ni Hacer Negocio En Jerusalén Porque Cuando Los Judíos Que Ellos Dominaban Todo Y Los Sacerdotes Lo Que Ellos Decían Se Tenía Que Hacer Habían Dicho Que Cualquier Persona Que Vean Con Jesús Y Que No Reporta Jesús Que Cosa Van A Ser Sacado Del Templo Otra Palabra Ni Puedes Traer Más Sacrificio Bueno Aquí Estaban Por lo Menos 16 Personas 17 Con Jesús Que Lo Estaban Adorando Ellos Estaban Riesgando Todo Porque Si Hubieran Perdido Ahí Lo Hubieran Sacado De la Ciudad Imagínese Negocio No Van A Poder Hacer Influencia Jamás Es Como Ser La Peor Persona De La Peor Persona Como Si Fuera Un Criminal Hoy En Día Yo Me Pongo A Pensar Cuántos Nosotros Hoy En Día Estuviéramos Dispuestos A Tomar Ese Riesgo Por Cristo No Mucho Ahora Mismo Estamos Buscando Siempre Líder Para Los Para Los Grupos De Vida Juntos Siempre Siempre Alguien Tiene Las Próximo Y Nunca Llega El Día Que Lo Puedan Empezar Pero Nomás Quería Mencionar Esto Pero Vamos Enfocarnos Brevemente En Marta En María Y También En Lázaro Marta Que Estaba Ahí Aquí La Palabra De Dios Nos Dice Que Marta Servía En El Versículo Dos Marta Servía Estaba En La Casa De Una Persona Que Se Llamaba Simón Y Estaba Sirviendo Y La Razón Que Quiero Entender Que Ustedes Entiendan Eso Porque Más Probables Ustedes Han Leído O Han Contado La Historia De Cuando María Y Marta Estaban Juntas Y Estaban Teniendo Preparando Una Cena Para Jesús Y En Lucas 10 Se Puede Leer Esto No Tienen Que Entrar Ahí Ahora Pero Básicamente Marta Estaba Preocupada Porque Estaba Cocinando No Como Hoy en Día Que Tenían Microondas Y Nada De Eso Tenían Que Ir Afuera Tenían Que Buscar Leña Tenían Que Hacer Todo A Mano No Era Nada Automático Ninguna Electricidad Agua Era Limitada Todos Los Recursos Eran Muy Limitados Y Estaba María Jesús Estaba Hablando Y María A Los Pies De Cristo Otra Vez Escuchando Y Vino Marta Y Se Quejó Con Jesús Y Que Fue Que Lo Dijo Mira Dile A Que Me Ayude No Ves Que Estás Ahí Nomás Sentada Y Que Fue Lo Que Cristo Le Respondió Bueno Marta Marta Tú Estás Preocupada Y Aturdida Con Muchas Cosas Y Voy A Clarificar Lo Que Quiso Decir Pero Una Sola Cosa Es Necesaria Y María Ha Escogido La Mejor Parte Y Nadie Se La Quitará Él No Le Estaba Diciendo Como Hay Muchos Que Dicen Que No Uno Tiene Que Nomás Estar Escuchando Palabras Y No Debe De Estar Sirviendo Eso Es Llevar La Enseñanza A Otro Extremo Jesús No La Reprendió Por Servir Jesús Aceptó Su Ofrenda Jesús Lo Que Le Dijo Tú Estás Sirviendo Pero Tú Estás Estresada Y No Vas A Nosotros Tenemos Que Recibir Pero Para Recibir Es Para Nosotros Que Estemos Compartiendo También No Que Nos Quedemos Nosotros Con Eso Nuestra Bolsa Pero Porque Lo Dije Porque Aquí Encontramos Ya Jesús Le Había Dicho Eso Marta En El Pasado Y Aquí La Encontramos Sirviendo Otra Vez Porque Quiero Poner Ese Énfasis Porque Imagínese Dice Que Estaban Teniendo Una Cena En Jesús Si Todo Mundo Quiere Ir A Sentarse A Escuchar A Jesús Cómo Van A Cocinar Quién Va A Preparar Quién Va A Servir Imagínese Si Toda Iglesia Tomara La Actitud De Algunos Cristianos Que Piensan Que Ser Cristianos Venir A La Iglesia Sentarse Y Escuchar Y Cuando Se Despiden Irse Para La Casa Quien Estuviera Sirviendo Arriba Enseñando A Nuestros Niños En Las Actividades Que Se Necesitan Afuera La Cafetería Departamento De Niños Departamento De Niñas Jóvenes Adultos Joven Muy Importante Nos Vamos Con Esto Aquí Todos Estaban Sirviendo Pero Que Cosa Tenemos Que Hacerlo Con Gozo Hermano Hermana Hablé Acerca De Marta Lázaro Lo pone Ahí Que Cosa Que Él Estaba Comiendo Ok Imagínese El Milagro Uno De Los Milagros Más Grandes Que Hizo Jesús Después De Cuatro Días De Muerto Jesús Lo Resucitó Y Cómo Es Que Lo pone A Él Comiendo Yo No Sé Después De Hacer Tanto Eso Yo Fue La Que Estuviera Limpiando Los Baños Si Tuviera Que En ese Momento Otra Vez Vamos A Venir Para Atrás Hablamos Un Poquito Cerca De Lázaro Pero La Persona Que Yo Quiero Aquí Poner Aquí Atención Es María Que Fue Lo Que María Hizo Dice Que María Agarró Este Perfume Puro Y Que Fue Lo Que Se Lo Puso Usando Los Evangelios A La Cabeza Y A Los Pies De Cristo El Primer Punto Que Yo Quiero Traer Aquí Que Todos Tenemos Que Aprender Acerca De Adoración Verdadera Número Uno Adoración Verdadera Se Comienza Con Un Corazón Humilde A Los Pies De Cristo Adoración Verdadera Se Comienza Con Un Corazón Humilde Y A Los Pies De Cristo Aquí Podemos Mirar María Ahí Se Rieron De Ella Estaba Hasta Con Su Pero Para La Mujer El Pero No Se Podía Ni Destapar Era Algo Importante Con Todo Que Tenía Empezó Hasta Limpiar Los Pies A Cristo A Ella No Le Importó Lo Que Estaban Diciendo Mucha Gente Afuera A No Le Importó Lo Que Otras Personas Pensaran Para Nosotros Poder Adorar Tenemos Que Empezar Entrar Con Un Corazón Humilde A Los Pies De Cristo Porque Hay Muchas Personas Que Vienen Y Dicen De Esta Manera Y Digo Muchas Porque Estoy Hablando Más De Tres O Cuatro Que Me Han Sucedido A Mí Personalmente Que Quieren Servir Y Rápido Me Empiezan A Decir Todo El Resume Que Tienen De Su Pasado La Educación Y Que En Este Ministerio Hicieron Esto Y Quieren Impresionar Y Si Decimos Necesitamos Ayuda En Este Departamento Rápido Si Si Pero No Lo Que Dios Me Ha Llamado Para Otras Cosas No 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 Dios Lo Llamó Usted Dijo Quiero Venir A Servir Dios Lo Llamó Para Donde Tiene La Posición Abierta Ahora No Para Que Usted Le Diga A Empleador Donde Lo Van A Poner Pero Como Nuestro Orgullo Nos Toma El Control Nosotros Nos Pensamos Muy Especial Vamos A Decir La Verdad Como La La Conviene Entramos Y Si No Nos Gusto Le Ponemos En Guiao Para Que Nadie Venga Jamás A Ese Lugar Y Tenemos La Misma Actitud Con La Iglesia Voy A Entrar A La Iglesia A Ver Si Me Conviene A ver Como Los Hermanos Al Cabo No 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 Nosotros Somos Mejor Que Esta Gente Vámonos Para Otro Lugar Hermanos Para Empezar Nosotros No Podemos Brincar Ese Paso Tenemos Que Humillarnos A Los Pies De Cristo Amén María Amén De Glorio A Dios Ella Se Humilló Más Que El Sirviente Más De Abajo El Sirviente Más De Abajo Con Una Toalla Limpiaba Los Pies Ella Se Humilló Tanto Que Su propio Cabello Que Algo Que Tenía Que Proteger Senos Como Hoy En Día Que Hoy Tienen Ahora Todos Los Shampoo Y Condicionadores Para Lavar El Pelo Era Muy Caro Y Muy Recursos Limitados Para Poder Limpiarse El Pelo Correcto No Le Importó A Nada Ella Fue Y Ella Sintió Ella Sabía Lo Que Estaba Sucediendo Ella Fue Y Con Su Cabello Que Fue No Solamente Vamos A Hablar Acerca Del Vaso Que Ella Quebró Sino Con Su propio Cabello Limpió A Los Pies De Cristo Pero Yo Quiero Hablar Un Poco De Oración Ahora Porque Estamos Todavía En El Primer Paso Tenemos Que Humillarnos A Los Pies De Cristo Digo Los Pies Y Le estoy Prendole Énfasis Porque Es La Parte Que Nadie Quiere Y Me Imagino Si Ahora Viniera Cristo Aquí Se Sentara Todo el mundo Rápido Viniera A Escuchar A Hacer Otras Cosas Y Decirle Oye Ay Padre Y Como Yo Dizmado Para Ti Y Padre Y Como Yo Servido Trata De Impresionar A Dios Que Ha Hecho Todo Con Lo Nada Que Nosotros Le Hemos Hecho A Él Porque Así Es La carne Nosotros Venimos A la Iglesia Pensando Que Somos Muy Importante Y Dios No Le Agregada Eso Tenemos Que Empezar Otra Vez Que Cosa A Los Pies De Cristo Lo Más Bajo De Lo Más Bajo Y Empieza En Nuestro Corazón Amén Empieza En Nuestro Corazón Pero Estamos En Adoración Hay Muchas Maneras Que Se Puede Adorar Una Definición Que Dios Me Inspiró A Mí De Poner Aquí No Es Que La Leí Del Diccionario No La Tengo Español Pero La Voy A Poner En In Inglés Y Hablando De Adoración El Servicio De Inglés Yo Dije Lo Siguiente Que Adoración Debe Ser Lo Que Nos Sale De Adentro Para Afuera Del Gozo Que Dios Nos Ha Puesto En Nuestro Corazón Otra Palabra Cuando Nosotros Estamos Sirviendo El Gozo Que Nos Está Saliendo De Dentro Para Afuera Si Dios Supiera Lo Que Estoy Haciendo Como Estoy Sacrificando No 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 Dios No Está Recibiendo Eso Pare Tiene Que Ser Con Gozo Tenemos Que Tener Ese Tipo De Actitud Pero Número Uno Estamos Hablando De Adoración Hay Muchas Maneras De Adorar Número Uno Adoración Número Uno Siempre Tiene Que Ser Dirigida A Dios Jesús Le Dijo Al Diablo Mateo 4 10 Cuando El Diablo Estaba Tentando Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Entonces Tenemos Que Venir Que Cosa Que Toda La Adoración Es Dirigida A Dios Porque Que Es Lo Que La Carne Quiere Hacer Pastor Usted Me Ha Visto De Voluntario Por Tanto Tiempo Mira Como Estoy Limpiando Usted Ha Visto Mi Hija Que Linda Canta Ahí Arriba Debe Ponerla Más Seguida O A Mi Hijo Y Mi Esposa Y Yo Queremos Cantar Un Himno Especial Bueno Para Mi Suena Que Usted Quiere Agarrar La Atención Y Eso Lo Que Básicamente Está Haciendo Dirigiendo A Usted Y No A Dios Entonces Para Comenzar Adoración Comienza Que Tenemos Que Dirigir Todo Que Cosa A Dios Otra Vez A Los Pies De Cristo Primero Segunda En Juan 4 Dice Que Él Quiere Que Lo Doremos En Espíritu Y En Espíritu Y En Espíritu Nuestra Carne Nunca Va Adorar A Dios No Quiere Nada Que Hacer Con Dios Al Contrario La Carne Quiere Que Nosotros Estemos Ahí Satisfaciendo La Carne Y Que Caigamos En Pecado Lo Que Quiere La Carne Es Nuestro Espíritu Pero Dios Conoce Nuestros Corazones Cuando Nosotros Venimos A La Iglesia Dios Sabe Por Que Nosotros Estamos Viniendo Hay Muchas Personas Es Que Estoy Pasando Por Tiempo Difícil Entonces Voy A La Iglesia Para Que Me Después Después Podemos Regresar Como Estaba El Mundo Antes Que Es La Motivación Viene Aquí Usted Para Adorar Que Vamos A Hablar Que El Próximo Punto Momentariamente Pero En Espíritu Y En Verdad Porque Dios Conoce Sus Motivaciones Usted Puede Convencer A Su Vecino Al Pastor Al Diácono Diaconisa Lo Que Sea Pero No Puede Jamás Confundir A Dios Dios Sabe La Verdad Otra Manera Que Se Adora Es Que Cosa Filipenses 4 6 No Se Preocupen Por Nada Si No Vamos A Oren Por Todo Básicamente Lo Que Dice Que Cosa La Otra Manera Tenemos Que Estar En Oración Absolutamente Financia Cuando Venimos A Financia Rápido Ahí Entonces No No Adoración Financia De Decirle Los Magios Jesús Que Cuando Nació Jesús Trayeron Oro Franquinesa Y Mirra Esos Eran Cosas Muy Caras Ellos Vinieron Y Lo Adoraron Con Eso Nuestra Financia Tenemos Que Adorar A Dios Con Nuestra Financia Otra Vez No Es Que Escojamos Del Plato A ver Uno De Esto Y Dos De Esto Es Tener Que Poner Todo Esto Junto Otra Cosa Usted Sabe Que Dios Nos Hizo Con Un Propósito Y En Nuestro Cuerpo Él Nos Dio También Algo Que Nosotros Podemos Traer Mucha Bendición O Hasta Traer Maldición Sobre Nosotros Y Es Una Cosa Que Se Lama Nuestras Palabritas Nuestras Palabritas Dice Hebreo 13 15 Ofrezcamos Siempre A Dios Por Medio De Jesús Un Sacrificio De Alabanza Es decir El Fruto De Labios Que Confiesen Su Nombre Las Palabras Que O Desagradando A Dios Depende Que Lo Que Estamos Pensando Que Lo Que Estamos Diciendo Que Lo Que Está Las Palabras Diciendo Padre Te Glorifico Dios Te Bendiga O Siempre Que Te Maldija Siempre Usando Palabras Que Nosotros Ay Se Me Salió Esa Palabrita Y Siempre Se Me Salió Y Se Me Salió Dice La Palabra Dios Que Cada Palabra Que Nosotros Digamos Vamos A tener Que Darle Cuenta Hasta En El Cielo Delante De El Otra Vez Es Adoración No Ve Que Es Un Poquito Más Diferente Nosotros Pensábamos Que Adorar Vamos A ver Si Ahora Yo Le pregunto A una Persona Que Es Adoración O la Música Hasta Ahora Ni He Llegado A la Música Pero Yo Sé Que Como Muchos Están Pensando Eso Más En El Cristianismo De Las Iglesias Más Modernas Hoy En Día Cuando Dicen Vamos A Tener Un Servicio De Oración Básicamente Es Un Concierto Lo Que Quieren Decir Y Esta Es Una La Última Se En Salmos 100 Y Es La Música Otra Manera De Orar Dice Que Canten Alegres Al Señor Habitantes De Toda La Tierra Canten Alegres Al Señor Lo Porque Usted Puede Ser Un Cantante Un Líder De Adoración Y Alabanza Puede Escribir Tener Centenares De Cantos Cristianos Que Usted Ha Escrito Y Todos Fueron Platino Doble Se Vendieron 200 Mil Copias De Cada Su CD Y Dios No Ha Recibido Ni Una Palabrita De Sus Cantos ¿Cómo Puede Ser Esto Otra Vez Hay Cantantes Hoy En Día Que La Tensión Es Sobre Ellos Y Para Ellos Ellos Quieren Decir Soy Cantante De Adoración Pero Dame Tanto Dame Tanto Como Reciénmente Un Grupo Lo Digo Esta Es La Iglesia Que Dios Me Ha Dado Me Me Despierta No Es Una Sorpresa Pero Pastor Estamos Aquí Somos Un Grupo Llamó Una Person Representándolo Nosotros Estamos Para Sirvir A Dios Lo Que Usted Quiera Libre Pudiéramos Ir Para Allá Y Usted Nomás Que Nos Ayude Con Una Ofrenda De Amor Ok Está Bien Bueno Yo Quiero Hablar Un Poquito Más Detalle Bueno Una Ofrenda De Amor Rápido Rápido Me Llaman Para Atrás Oh Si Pero La Ofrenda De Amor Tiene Que Ser 3500 Dólares Por Mínimo Necesitamos Dos Hoteles Dos Vuelos Y Tenemos Que Tener Comida Y Un Carro De Tal Y Esto Pasó Hace Más Dos Semanas Atrás Le Dije Con Todo Respeto Hasta Ahí Llegó Esta Conversación I'm Sorry Y No Lo Dije Muy Directo Pero Yo pensaba Que Ustedes Querían Estar Aquí Para Servir Pero Piensen Que Ustedes Quieren Que Nosotros Sirvamos Ustedes Porque Yo No Voy A Pedir A La Iglesia Mía Que Así Que Lo Siento No Lo Vamos A Hacer Bueno Música Tenemos Que Tener Cuidado Y Hoy En Día Hay Muchas Iglesias Que Siempre Están Peleándose Unos Con Las Otras Porque Que Es Música Que Dios Reciba Bueno Hay Algunos Pastores Y Lo Voy A Decir Como Es Que Por Celo Y En Vidia Porque No Tienen Muchos Miembros Y Como Tienen Músico Empiecen A Atacar A Todas Las Otras Iglesias Que No No Dios No Está Recibiendo Eso Porque Mira Los Instrumentos Que Tienen Mira Los Cantos Que Están Cantando Lo Que Quiere Es Que La Congregación Prense Que La Manera De Adorar Que Es Él Y Su Esposa Y A Su Hijo Hija De Siete Ocho Años Es La Única Cuidado Y Por Adoración Y Aquí Están Las Notas Y Los Instrumentos Si no Tenemos Que Adorar A Dios Con Todo Pero Tengo Que Calificarlo Primera De Corintios Primera De Corintios 14 40 Se Están Tomando Notas Siempre Y Cuando Todo Se Haga Decentemente Y Con Orden Primera De Corintios 14 40 Otra vez Decentemente Y Con Orden Esa Esa Es la Palabra De Dios Cuando Nosotros Queremos Hacer Un Desorden En La Casa De Dios Dios No Le Agra Nada De Eso Que Lo Estamos Haciendo Nosotros Estamos Haciendo Un Estorbo Otra Persona Que Quiere Adorar Todo Mundo Nos Está Mirando Nosotros Porque Piensa Que Nos Están Dando Un Ataca El Corazón Porque Estamos Haciendo Cosas Cuando todo el mundo lo está mirando a usted, a lo mejor usted está haciendo algo que está fuera de orden. Déjelo para la casa. Ay, no es que yo viva un apartamento. Bueno, entonces vaya a ser desierto y puede gritar todo lo que usted quiera. Lo digo con respeto y amor y gracia. Pero en la casa de Dios, decentemente y con orden. Amén. Decentemente y con orden. Pero no es que termine ahí. Yo le dije ciertas ejemplos. Pero para ponerlo todo junto, compresar todo junto. A mí me gusta como Romano 12 lo pone. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos aquí viene. Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así es como se debe adorar a Dios. Sacrificio vivo, nuestra vida entera. Santo, tenemos que estar santificados en los que somos perfectos. Pero no estar siempre involucrados en el pecado. Siempre evitar el pecado. Y agradable porque es todo lo que Dios recibe. Entonces, ¿qué es lo que es adoración? Aquí le dije María, Marta y Lázaro. No están en un templo. No están en una iglesia. No están cantando cantos. ¿Qué es lo que están haciendo? Básicamente están listos para eso. Adorar a Dios es lo que está en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos con nuestra familia. Y estamos poniendo a Dios primero, estamos adorando a Dios. Ah, entonces no tengo que ir a la iglesia, no tengo que diezmar. Bueno, es como decirme, comé dos granos de arroz y no tengo que comer más nada. Esas son las cosas. Cuando usted tiene su negocio y usted está haciendo todo legítimo. Que eso le trae y le agrada a Dios. No solamente usted está adorando a Dios. Dios va a bendecirnos su negocio. Cuando empecemos a decir mentiras y hacer trampas. Cuando usted es un empleado y cuando usted no llegó al tiempo que dijo. Siempre está honesto, está transparente en todo. Usted está adorando a Dios. Lo que está pensando, como usted vive. Básicamente adorar a Dios no es una cosa que sucede en la iglesia. Más lo que sucede cuando no estamos en la iglesia. Y mucho más cuando estamos en nuestro tiempo solo. Otra vez, eso es lo que Cristo acepta. Es la única adoración. Adoración verdadera. Otra vez, comienza con un corazón humilde a los pies. De Cristo. Amén. Ese es el primer punto nomás. Nos quedan dos más. ¿Listos? O ya nos vamos para la casa. Ok, no le vamos a decir que bueno. Ok, gloria a Dios. Bueno, si empezamos ahí. Tenemos que seguir para adelante. ¿Cómo no va a empezar una carrera? Y parar cuando está empezando la cosa. Esto se va a poner mucho más interesante. Porque nosotros somos culpables cuando estamos aquí en el púlpito. Y muchas veces los líderes de adoración. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, hermanos, ¿cuántos vinieron aquí para recibir algo? ¡Ey! ¿Qué es lo que nosotros pensamos que vamos a la casa de Dios? Para recibir. Todo para mí. Eso no es adoración. ¿Qué es lo que dijo? Lázaro estaba comiendo. ¡Wow! ¿Quién fue la que? La héroe de esto. María. ¿Qué fue lo que María hizo? Ella quebró su vaso. Y se lo puso sobre Cristo. Pero todavía, para poder apreciar, si lo dejara así, no vamos a entender lo que sucedió aquí. No lo vamos a entender para nada. Porque ese vaso para las mujeres en ese tiempo, y era una cosa cultural, era algo que costaba mucho dinero. Aquí miramos, Judas dijo, un año de salario. Hoy en día, póngale 50, 52 mil dólares más o menos. Un vasito de perfume, de 50, 52 mil dólares. Un año de salario, 300 días. Así que un año y medio, porque 365 días, póngale todos los días que tuvo que trabajar. Algo bien caro. En la Biblia, más probable, porque lo que nosotros podemos ver, no menciona nada de la mamá de María, Marta o Lázaro. Más probable ya había fallecido. Y lo que hacían las mamás, le daban un vaso de un perfume que para ellos fue un sacrificio obtenerlo. Y en el día que ella consuma su matrimonio, cuando se va a ir con su esposo, ella lo abría por primera vez. Una vez nomás se podía usar. Y se lo ponía en su cuerpo para que tuviera una fragancia y la casa oliera muy linda para el primer día de matrimonio. Una vez. Otras palabras, esa era toda su inversión, su tesoro. Lo que la mamá le dio. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Lo pensó, lo quebró y enseguida ungió a Cristo. El segundo punto que quiero clarificar hermanos. Adoración verdadera, adoración que nos traiga bendiciones, mejor dicho. No es lo que nosotros podemos sacar de Dios, sino que lo que nosotros podemos darle a Dios. Y lo voy a decir así. Se trata de lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios. No de lo que pudiéramos nosotros sacar hoy de Dios. Porque muchos vienen a la iglesia, ay que Dios me bendiga, yo estoy aquí para recibir. Es lo que hacen en el mundo. Nos hacen pensar que cuando nosotros entramos a un servicio o a una tienda, nosotros somos los que estamos sacando la ganancia. Pero verdad, ellos no están sacando los dólares. Y nosotros venimos acá y queremos recibir. Entonces hermanos, adoración, ofrecerle a Dios una ofrenda. ¿Ok? No que pudiéramos sacar hoy de Dios. Porque es como nosotros pensamos. Nuestras oraciones, nuestros pensamientos. ¿Cómo Dios me puede en comillas bendecir? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para el cuerpo de Cristo? Y ves como empezamos correcto. Me imagino que a lo mejor alguien ya le está picando. Ya le está picando. Porque no, a mí no me gusta ese tipo de doctrina. A mí me gusta cuando Dios me da lo que yo quiera. Yo lo pido, yo lo creo. Y tiene que ser así en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos cuidado, eso no es adoración. Y usted se va a preparar para una decepción grande. Si es la teología que usted está viviendo. Porque no es bíblica. Pero entonces, venimos María. En el versículo 4 salió otra persona. Judas. Judas, el que traicionó a Cristo. Nadie aquí es un Judas. Yo sé, nadie quiere admitir un Judas. ¿Qué es lo que rápido dijo Judas? Ay, ese dinero, tanto dinero. Hubiera sido mejor que lo hubieran dado los pobres. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo cuando Judas dijo eso? Man, qué buena razón. Judas, wow. Mira, high five. Dame tu mano. Vamos a recoger lo que podamos nosotros. Mapearlo. Ponerlo en el vacío. Y aunque sea agarrar una parte para atrás para los pobres. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Los pobres siempre estarán con ustedes. Pero yo no. Él la recibió todita para Él. ¿Por qué? Porque fue dado un corazón alegre dedicada a Cristo. En este caso, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos el concepto. ¿Ok? El concepto de lo que está sucediendo aquí. Mentiroso y ladrón. Comencé a propio intento diciendo que esta es la última semana de la vida de Cristo. Vamos a poner esto aquí. El lunes. Para jueves Cristo va a ser crucificado. ¿Ustedes saben lo que Cristo dijo acerca de Judas tres días después? Bueno, en Juan 17 lo llamó el hijo de perdición. Y en Marcos 14, 21 más le valdría no haber nacido. Hijo de perdición y más hubiera sido no haber nacido. Hijo de perdición. ¿Qué cosa es una perdición? Cuando uno pierde algo. ¿Ok? Básicamente dijo que es pérdida de vida. Imagínense. Que es pérdida de vida. Es mejor que ni hubiera nacido. ¿Por qué? Porque ahora está en el infierno. No estoy juzgando. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Claramente si hubiera sido mejor no nacido que terminó en el infierno. Que triste. Bueno. En los otros evangelios Mateo y Marco clarifica que cuando él dijo eso. Los otros discípulos rápido se pusieron de acuerdo con él. Porque lo que sucede cuando alguien entrega a alguien a Dios. Las fuerzas satánicas se enfurecen. Y rápido vienen los demonios y el diablo para atacar con todo. Y el diablo sabe que nosotros lo que dice otro. Nosotros lo repetimos y lo creemos. Y todo el mundo se convierte en negativo. De un momento para otro. Que triste. Con el que Cristo iba a llamar hijo de perdición. Hubiera sido quien hubiera sido. Ni hubiera nacido. Bueno hermano. Yo sé que nadie aquí. Quiere ser un juda. Pero usted sabe que si todavía tenemos judas en las iglesias. No digo maranata. Digo en las iglesias. En la iglesia internacionalmente. El pastor le pone. Dios le pone inspiración al pastor. Cuando el pastor la trae. Que luego que rápido empieza la gente. ¿Por qué tanto dinero? Con tanta progresa que. Vamos a decir. Bellflower. ¿Por qué una iglesia que se está gastando tanto dinero? Mejor lo hubiéramos hecho otra. Hermano lo voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para él. ¿Ok? Ustedes saben que. Este es el templo de Dios. Y Dios no le agrada. A verse un templo deshaciéndose. No me creen. Yo sé que hay alguien que me va a dudar. Pero vamos conmigo a Éxodo 25. Porque mira el carácter de Dios. Aquí vamos a mirar el carácter de Dios. Éxodo 25. Éxodo 25. De 1 al 8. Aquí estaba el pueblo de Israel. En el medio del desierto. No tenían nada. En el medio del desierto. Guiados por Dios. Todavía no habían llegado a la tierra prometida. Dios le dice a Moisés. Me vas a hacer un tabernáculo. Todo lo que ellos tenían. Es lo que se. Lo de Egipto le dieron. Porque eran esclavos. En otras palabras. Todo lo que tenían ellos. Es lo que estaba ahí. Y que es lo que Dios dice. Es lo que me puedan. O voy a hacer. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Versículo 1. Éxodo 25. Dios le habló a Moisés. Y le dijo. Dile a los hijos de Israel. Que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel. Que de voluntad. Y de corazón. Quiera darla. Primero vamos a parar ahí. Dios nos da a nosotros. Oportunidad de ofrendar. Él no nos exige. Él no quiere que nadie se sienta que. Wow. Le voy a dar a Dios estos cinco dólares. Porque entonces. Eh. Acabo. Ya estoy invirtiendo en el cielo. No, no, no. No necesita. Hermano. Cinco dólares. Ni para un latte se puede comprar en Starbucks. Ya están a seis pesos y pico. Así que por favor. Dice. La ofrenda que recibirán de ellos. Es la siguiente. Ok. Mire lo que Dios está exigiendo. Él no va a decir. Demen todas sus obras. Demen todas las cosas que no pudieron vender en el yard sale. Demen todas las cosas que ustedes han tirado por el desierto. No. Mire lo que le va a pedir. Va a ser bien exigente. Mire. No es nada barato. Dice oro, plata, cobre. Azul, púrpura. Cosas muy caras. Era un material muy caro en ese tiempo. Muy difícil. No es como hoy en día. Carmesí, lino fino, pelo de cabra. Piel de carnero. Tenida de rojo. Hasta en el color. Él no dijo la que sea. Al cabo. Dios hubiera ido y pudiera haber pintado un rojo tan perfecto. Él no nos necesita a nosotros. Son oportunidades que nos está dando a nosotros. Vamos a seguir por adelante porque no termina ahí. Dice. Piel de delfín, madera de acasía. Aceite para las lámparas. Aceite. Eso es caro. Usted piensa que gasolina es caro hoy en día. En ese tiempo no iban a sacar el aceite de ellos. Iban a ir aquí al Home Depot a pedir aceite. ¿Cómo lo iban a hacer? Están en el desierto. Dice. Especias para el aceite, la unción y para el incenso aromático. Piedras de onice. Piedras de engaste para el efot y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor. Y yo habitaré en medio de ellos. Y dice. Y el diseño del tabernáculo y de todos los utensilos. Lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Él no hubiera podido decir. Al cabo. Ay pon una tela y. Yo hago lo resto. Hermanos. Nada ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y nosotros hoy en día. Pensemos que la iglesia. Cuando le quede que sobre. Que la iglesia a lo mejor vamos a ir de voluntario. Y la pintura que me sobró a mí. Como no la puedo votar. Porque es contra la ley en California. Se la voy a donar a la iglesia. Muchos lo hacen. Usted ve el junkerío que tenemos nosotros para los yard cells. Yo estoy al punto de decir. No más yard cells. Ni el junker aceptó lo que usted va a llevar para allá. Y bueno. Lo llevo a Maranata. Por favor. No sé si usted sabía. No hay ningún uso para una lavadora que no trabaja. No sé si usted sabía eso. Porque hay gente que lo traen. Wow. Me imagino como Dios se sorprendió. Ay que ofrenda más linda. Que triste. A vergonzoso. Hermanos. Pero rápido. Que es lo que hace el diablo. Saca sus fuerzas. Y sus fuerzas rápido. Usan a alguien. Y ese alguien utiliza. Pero usted sabe por qué es. Hebreos 4.12. Vaya conmigo. Hebreos 4.12. Muy importante. Vamos aquí a correr un poquito. Hebreos 4.12. Miren lo que dice. Hebreos 4.12. Para ser más rápido. Encuentren Hebreos 4.11. Y después sigue el 4.12. Dice. La palabra de Dios es. Mire. Viva y eficaz. Es viva. Nos habla. No una cosa que alguien puso. Hoy está muerta. El Espíritu Santo nos habla. Usted puede leer el mismo versículo hoy. Y mañana le habla diferente. Porque Dios sabe su situación. Es viva. Dice. Más cortante. Más cortante que las espadas de dos filos. Pues penetra. Hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuetanos. Y desciene los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Quiere decir que cuando nosotros. Usamos la palabra de Dios. Rápido nos entra el corazón. Va a definir. Cómo estamos nosotros con Dios. Los que se están quejando. Que es lo que están haciendo. Construyendo o destruyendo. Lo que quiere decir Dios. Destruyendo. Los que los reciben. Gloria a Dios. Estamos aquí por fe. Son los que están construyendo. Para ahí salen los pensamientos. ¿Qué es lo que sucede con el chisme? ¿Qué es lo que hace el chisme? Salen los pensamientos de la persona. Bueno quiero decir la palabra de Dios. Cuando uno viene le habla con la palabra de Dios. Salen los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Ahí rápido salió lo que estaba en Judas. ¿Qué es lo que él quería? 52 mil dólares. Wow. A la bolsa fácil me pongo 5 o 6 mil dólares. Ya estoy hecho por unos meses más. Porque cuando uno tiene dinero. Mientras más tiene va a gastar. Así que no voy a decir mucho tiempo. Bueno hermano. Como dije la misma cosa sucede hoy en día. Nada ha cambiado. Pero aquí tenemos María. Que dio todo lo que tenía. Su tesoro. Dio su tesoro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios la recibió. Nosotros siempre tenemos que darle a Dios lo mejor. Y con un corazón lleno de gozo. Mateo 6 21. Él dice donde está tu tesoro. Ahí es también tu corazón. No donde está tu corazón. Ahí tu tesoro. ¿Qué es lo que lo motiva a usted? ¿Qué es lo que usted evalúa? Ahí está tu tesoro. Es lo que Dios quiere. No muchas veces nosotros. Nuestros tesoros son qué cosas. Son pecados que nosotros no queremos soltar. Pueden ser adicciones. Ese es nuestro tesoro. No lo queremos soltar. Se lo podemos dar a Dios. Y mismo vamos a clavarlo en la cruz por fe. Padre. Te entrego esto. Dice la palabra que nos dio un espíritu. ¿De qué cosa? De victoria. Y disciplina espiritual. Puede ser su dinero. Rápidamente. Padre. Si esto es lo que me va a perjudicar a mí. Aquí está. Ponme a quien tú quieres que se lo dé. Rápido. Vamos a ser honestos. Igual que el hombre rico. Yo te quiero servir. Pero hasta el dinero. El dinero es mío. Y todo lo otro será tuyo. Bueno. Tenemos que tener cuidado hermano. Quiero que nosotros entendamos algo. En primera de Corintios 3. 12 y 15. Vamos a ir rápido. 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 Aquí. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Quiero que lo lean juntos. Tres. Primera de Corintios 3. Vamos. Vamos. Rápido. Está hablando de algo que nos va a suceder a todos. ¿Cuántos son creyentes aquí? Dígan amén. Levanta la mano. Con un poco más de seguridad. Levanta la mano. Dígan amén. ¿Cuántos son creyentes? Gloria a Dios. Amén. Gracias. Pueden bajar sus manos. Bueno. Cuando usted llega al cielo. Esto es lo que nos va a suceder. Nosotros vamos a ser juzgados por Cristo. Cristo directamente. No para ver si se equivocó. Y nos va a medir al infierno. Sino que es la recompensa. Que justamente. Porque Dios es justo. Nos merecemos. Mira lo que dice. Versículo 12. Si alguno edifica sobre este fundamento. Y pone. Mire. Oro. Plata. Piedras preciosas. Madera. Heno. O arasca. Su obra. Podrá verse claramente. El día. Que le pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno. Así que de cada uno. Usted no puede secharse su culpa. Porque hay muchos que dicen. Voy a estar con el grupito mío. No. Individualmente. Enfrente a los billones de cristianos. Que están allá. Arcángeles. Serafines. Serafines. Ángeles. Todos los trillones. De creencias de Dios. Uno por uno. Dios le va a estar mostrando. Todas las oportunidades. Que le ofreció usted. Para adorar. Y no sucedieron. Mira lo que dice. Versículo 13. Su obra. Podrá verse claramente. En otras palabras. Van a ver sus pensamientos. Y todo lo que estamos pensando nosotros. Ok. Y dice. Y el día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno. Sea la que sea. Será revelada. Y probada por el fuego. Si lo que alguno sobre edificó. Permanece. Ese. Recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobre edificó. Se quema. Ese sufrirá una pérdida. Así que vamos a perder también. Si bien el mismo. Se salvará. Aunque como quien. Escapa del fuego. Vamos a parar. Todo lo que usted dijo. Que hizo para Dios. Él lo va a poner a fuego. Pero mira lo que dice. Hay dos clasificaciones. Las primeras tres. Tenemos oro. Plata y piedras. Cuando usted pone por. Por fuego o oro. Se purifica. Pero lo otro. Madera. Eno. Ojarasca. Que es lo que sucede. Se consume. Rápido. Cuando usted pone madera por fuego. Que es lo que se hace. La paja. Se deshace. En otras palabras. Todas sus obras que usted dio. Las veces que usted quiso impresionar. A la persona que estaba con usted. Todo eso. Cuando fueron las actitudes correctas. O no hizo absolutamente nada. Todo eso va a ser. Pasado por fuego. Que triste. Lo bueno es que todavía tenemos. Nosotros oportunidad. Porque estamos aquí. Pero que triste. Que muchos van a perder. Imagínese. Esto es lo que Dios tenía para usted. Pero. Usted decidió vivir. Por usted. Y su cuerpo. Se quedó en la tierra. Y ya hizo una nueva Jerusalén. Así que nada de eso. Entró aquí a mi gloria. Pero vamos aquí a brincar. Otra vez. Adoración. Que bendice. Es cuando nosotros tenemos la actitud. Que cosa de adoración. Es darle a Dios. Darle a Dios. No que pueda sacar de Dios. En todo. Nuestro pensamiento. Como nosotros estamos viviendo. Pero la cosa es que Dios. No se queda con nada hermano. Dios no se queda. Con nada. El tercer punto. Quiero hacer aquí. Acerca de adoración. Que nos bendice. Es lo siguiente. Cuando nosotros. Nos humillamos. Los pies de Cristo. Cuando nosotros. Estamos para entregarle a Él. Lo mejor que nosotros tenemos. Y todo. Lo que nosotros tenemos. Él no se va a quedar con eso. ¿Cree? Dios no necesita su dinero. En el cielo. No. 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 No tiene que estar comprando cosas. Como nosotros aquí. Compramos cosas. Porque mañana se nos ponen viejas. Él no necesita un carro nuevo. Contamina. Él no tiene que estar caminando. Con ropa. Como la que nosotros tenemos. Que si no lavamos. Después de un día. Está toda sudada y apestosa. Está en un cuerpo glorificado. Él no nos necesita. Créame. Bueno. Pero es lo que sucede. Él siempre. Cuando lo hagamos. Con la actitud correcta. Y el tercer punto es. Siempre recibirá nuestra adoración. Siempre recibirá nuestra adoración. Otra vez. Con el corazón correcto. Y esto es lo que sucede. Él la regresará. Con una fragancia. Más dulce. Que solo el Espíritu Santo. Puede hacer. Él. Nos va a regresar. Con una fragancia. Mucho más dulce. Que solamente el Espíritu Santo. Puede hacer. Hermano. Cuando María. Tenía su vaso. ¿A qué olía el cuarto? A nada. Me imagino. Lo voy a decir como un chiste. Pero. A pies asbestoso. Porque en ese tiempo. No tenía mucho. Para lavarse los pies. Y cuando ella lo quebró. ¿Qué fue lo que se sucedió? El cuarto entero. La fragancia. Completamente. Limpió todo. Es. Lo que sucede. Ella se lo entregó a Dios. Y que fue. Todos fueron bendecidos. Dios la recibió. Y todos fueron. Bendecidos. A través de esto. Pero vamos a mirarlo. De otro punto de vista. Vamos a decir. Que María. Hubiera dicho. No. Esta es mi mamacita. Ella me la dio. Y hasta que viene ese hombre. Que Dios tiene preparado para mí. Yo no voy a abrir este vaso. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Se casa. El hombre más guapo. Que había en Israel. Esa noche. Consumando su matrimonio. Lo quebra. Y se pone el perfume sobre él. ¿A dónde estuviera el perfume ahora? En el cadabre. Podríamos abrir el cadabre. Ay. Que perfume más lindo. Supiéramos del perfume. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Se hubiera gastado. En momentos. Pero nada que nosotros le damos a Dios. Se le gasta en momentos. Es para siempre. ¿No me creen? Vamos a leer la que dice la palabra de Dios. A mí no quiero que me crean. Porque lo dije. Me gusta que le lean de la palabra de Dios. Vayan conmigo a segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Vamos a mirar del versículo 6. Al 8. Y le vamos a poner más énfasis. Al versículo 8. Dice. El que poco siembra. Poco cosecha. Y el que mucho siembra. Mucho cosecha. Dice. Cada uno debe dar según. Se lo haya propuesto en su corazón. Otra palabra. Dios le pone algo en nuestro corazón. Lo que quiere que nosotros hagamos. No solamente dinero. Sirvir. Muchas cosas. Dice. Y no debe dar con tristeza. Ni por necesidad. Ni por. Que Dios ama. Ni por necesidad. Porque Dios ama. Perdón. Porque Dios ama. Al que da. Dios ama. A quien da con alegría. Cuando nosotros estamos dándole a Dios. No es bueno. Si no digo. Voy a quedar mal. No. Es con alegría. Dios me está dando una oportunidad. De servir. Gloria a Dios. De dar ofrenda. Gloria a Dios. De que más. De limpiar los baños. Gloria a Dios. Que oportunidad. Porque mira lo que sucede aquí. En el versículo 8. Porque. Cuantos creemos que Dios es poderoso. Digan amén. Gloria a Dios. Me alegro escucharlo. Pero vamos a ponerlo a prueba ahora. Mira lo que dice. Dios es poderoso. Como para que abunde. En ustedes. Toda gracia. Para que siempre. Y en todas circunstancias. Tengan todo lo necesario. Y abunde en ustedes. Toda buena obra. Como está escrito. Repartido. Dio a los pobres. Y su justicia. Permanece. Para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros. Le demos a Dios. No solamente nos va a suplir. Nos va a dar mucho más. Pero nos va a durar por mucho más tiempo. Ese perfume. No se terminó hace dos mil años atrás. Aquí dice para siempre. Dios todavía está recibiendo ese perfume. Que aunque el cuerpo de ella. Está muerto aquí. Y está en la presencia del Señor. Esa ofrenda. Dios todavía. La está recibiendo. Y ella va a tener una recompensa. Cuando llegue al cielo. Esto me recuerda. Es como decir. Vamos a decir que usted es un campesino. Y viene el vecino. Y mira como usted tiene tierra. Te voy a regalar. Dos toneladas. De semillas. De sandías. Y lo que tienes que hacer. Es poner en la tierra. Y rápidamente. Los cristianos. Tomaran este punto de vista. Ay. Está loco. Poner estas semillas. Tan lindas en la tierra. Y después. Qué loco voy a hacer. Cuando se me acaben. Todas las semillas. Están en la tierra. Hermanos. Cuando nosotros le estamos dando a Dios. No estamos poniendo semillas. En la tierra. Estamos sembrando. Si usted pone dos semillitas. Van a salir dos arbolitos. Si viene a los pajaritos. Se los comen los dos. Se quedó sin nada. Pero la cosa es que. Nos da dando las semillas. Dios en este mundo. Porque no quiere. Bendecir grandemente. En la cosecha. Y es como es la vida. El perfume se fue enseguida. La vida se va mucho más rápido. De lo que nosotros. Nos podemos imaginar. Otra vez hermanos. Dios siempre recibe la oración. Con los motivos correctos. Y que es lo que hace él. La regresa. Con una fragancia. Más dulce. Que solo el Espíritu Santo. Puede hacer. Lo que nosotros damos a él. Él lo va a regresar. Con mucho más. Y mucho más lindo. Un olor. Y mucha más bendición. De lo que nosotros hubiéramos hecho. Pero hermanos. Más tarde o más temprano. No sé si usted sabe. Que todos vamos a morir. Al menos que. Estemos aquí. Cuando venga el rapto. Que es lo que usted quisiera. Que Jesús dijera. Cerca de su vida. Hubiera sido mejor. Que no hubiera nacido. Hijo o hija de perdición. Porque es lo que dijo de Judas. Judas vivió para él. Judas. Hizo mucho dinero. Incorrectamente. Me imagino que lo disfrutó. Porque le gustaba mucho. Ya no está Judas ahora. O prefiere usted. Que diga. Como dijo. Acerca de María. Que en cualquier parte del mundo. Estamos mirando otro evangelio. En cualquier parte del mundo. Mira lo que dijo. Acerca de María. En cualquier parte del mundo. Donde este evangelio. Sea proclamado. También se contará. Lo que esta mujer ha hecho. Y así. Será recordada. Ustedes saben. Por qué los cuatro evangelios. Tienen esto puesto. Porque dijo. Siempre. Mientras se esté evangelizando. El Espíritu Santo. Sabía lo que Cristo dijo. Y los cuatro documentaron. El sacrificio que hizo. María. En esa tardecita. Para Cristo. Bueno. Esta semana. No sé si ustedes escucharon. Acerca de. Una persona. Para mí. Muy jovencita. Tengo 53 años. Una actriz. Famosa. Lindísima. Modelo de las mejores. Que. Se están considerando. Ahora las más famosas. Actriz. Tenía toda la fama. Toda la fortuna del mundo. Todo lo que. La gente quisiera tener. Hasta el esposo. Uno de los más guapos. Que hay. Muy. Muy rico. La cosa es que. Ella falleció. El mes pasado. Teniendo. Todo lo que este mundo. Pudiera ofrecer. 43 años. Nada le faltaba. Al contrario. Y que fue lo que se terminó. Esta semana. Que la actriz. Stephanie. Shirk. Se ahogó. Porque se suicidió. Se quitó la vida. Después de tener. Todo lo que este mundo. Puede ofrecer. Hermano. Eso es lo que es. Una pérdida de vida. Dios nos trae a nosotros. Una oportunidad. Para ser contagiosos. Y infectuosos. ¿En qué cosa? En adoración. Cuando ella rompió ese vaso. Todo el mundo. Olió. Dios quiere que a través de su vida. Como usted está viviendo. Una manera de vivir. Una actitud. Otros puedan oler. Esa fragancia. Que trae el Espíritu Santo. Entonces. Para concluir aquí. Usted puede ser como María. Usted puede ser como Judas. Dios no le va a obligar. Pero para recibir. Bendiciones. Nosotros tenemos que adorar. Con un corazón humilde. A los pies de Cristo. Nosotros tenemos que saber. Que adoración. No es algo que se hace en la iglesia. 24 horas al día. Y es lo que nosotros podemos darle a Dios. Pero como Dios es un Dios justo. Y a él no le falta nada. A él le sobra. Y a él está lleno de bendiciones. A él está esperando. Nuestra adoración. Para poder regresarla. Mucho más. Y eso. Es como nosotros. Adoramos. Que nos traigan bendiciones. Amén. Danle palmas al Señor. Por favor. Vamos a ponernos todos de pie. Por favor. Vamos a tener una palabra. De oración. Cierren sus ojos. Por favor. Padre celestial. Aquí venimos delante de tu presencia. Te damos a ti toda la honra. Y toda la gloria. Que tú te mereces. Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por. Todos los corazones. Que tú has tocado aquí. Que tú has tocado corazones. Ahora Padre. Que vamos a entrar aquí. Padre. En una parte muy importante. Hemos estado adorándote. Padre. Mi oración es que. Hemos estado adorándote. Antes que entremos aquí. Porque adorarte. Es una cosa que se hace. Constantemente. Pero Padre. Lo que vamos a entrar en oración. Que tú nos hables. Porque solamente tú. Puedes transformar nuestros corazones. La carne no quiere nada. Que hacer contigo. La carne está en rebeldía. Padre. Reprendemos eso. Que tú empieces a tocar corazones. Ahora. Que nosotros podemos apreciar. Qué lindo es poder adorarte. Padre. Qué lindo es entregarte. Nuestros tesoros a ti. Padre. Qué lindo. Es estar a tus pies. Cuando lo hacemos con un corazón. Humillado delante de ti. Padre. Padre. Gracias. Padre. Que tú no nos exiges nada. Gracias. Que tú nos quieres bendecir. Y gracias por tu misericordia. Porque muchas veces nosotros decidimos. Nosotros merecemos castigo fuerte. Y en tu misericordia. Tú nos das tu gracia. Y nos bendices más y más. Gracias Padre. Padre. Lloro por cada corazón otra vez. Si hay alguien que no te conoce. Que tú toques esos corazones. Que nadie salga de aquí. Sin tener un corazón transformado. Padre. Una enfermedad que hay aquí. Que han estado orando. Otros. A las peticiones. Tú sabes todas las peticiones. Padre. Que están aquí. De todas las familias representadas. Que tú las contestes. Acuerdo tu corazón. Acuerdo. A tu corazón. Acuerdo tu voluntad. Que es perfecta. Que nosotros. Aprendamos más y más. De cómo podemos hacer. Más como Cristo. Y menos como la carne. Padre. Aquí nos ponemos todos a tus pies. Que tú nos hables. Y cualquier persona. Que no te conoce Padre. Que tú empieces a tocar corazones. En tu nombre Padre Celestial. Mientras que.